Y bueno, aquí lo tenemos ya listo y claro que lo vamos a probar. Y queda riquísimo. Hola, te voy a preparar un pan de plátano exquisito con chocolate y aquí tengo este plátano ya maduro que tengo en casa y que lo voy a aprovechar con este exquisito postre. Y bien, aquí tengo mi plátano al cual vamos a machacar. Y vamos a machacarlo perfectamente nuestro plátano madurito a que nos quede súper bien. Lo ponemos en bowl. Pues vamos a agregar chocolate que es mi chocogueto cobertura. Vean nada más que rico y delicioso. Y claro, vamos a agregar de él. Tres cucharadas bien servidas sólidas. O seis líquidas. Que queda riquísimo con los días, se endurece de esta forma. Y queda perfecto. Mezclo. Y agrego. Tres cucharadas de leche en polvo. Mezclo de nuevo. La leche puede ser baja en grasa. Que la hay perfectamente. Si deseas no comer tanta grasa. Es una buena opción. Y si no pasa nada, pues puedes utilizarla en tela. Una vez mezcladita todo esto. Vamos a agregar un huevo. Y mezclo. Mezclo de nuevo. Huele tan rico y aromático. A esta preparación le voy a agregar un cuarto de cucharada cafetera. De mezcafe instantáneo. Y mezclo. Aquí tengo mi refractario. El cual mide aproximadamente. Seis centímetros al cuadrado. Al cual le puse aceite de coco y cacao en polvo. Que puedes utilizar nada más el aceite de coco o mantequilla. Y harina de avena o harina de almendras o de coco. Lo que tengas en casa. Y vamos a agregar nuestra mezcla. A la cual se va a ir a 180. Aproximadamente de 20 a 25 minutos. A que quede doradito. Esponjoso. Introduzcas un palillo al centro y salga seco. Significará que ya está. E igual vamos a ponerle nuestras chispas por encima. A este delicioso pan. Que queda rico y saludable. Y nos lo llevamos a hornear. Tengo un horno precalentado durante 15 minutos. Cierro. Y programo mi tinta. Y perfecto. Y bueno ya sale nuestro postre tan rico. Que le vamos a agregar un poco de chocolate. Y aquí lo tenemos. Y le vamos a dar. Lo vamos a probar. Y quedó riquísimo nuestro postre. Espero que lo hagas. Y espero que sigas viendo mis videos. Y te suscribas a mi canal para que disfrutes. De estas recetas y más que son súper súper saludables. Pues queda riquísimo. Fantástico. Con un intenso sabor a plátano y a chocolate que te encantará. Gracias. Y te veo en el siguiente video.